Música Los espero el próximo lunes para darle una mirada con otros ojos al corregimiento de Santa Elena, sus campesinos y el cultivo de las flores que va más allá de nuestra feria. Como demostrar lo que el campesino trabaja, el esfuerzo que hace uno por sembrar la flora. Música Música